Hoy me buscas como león En celope te crees que soy para ti No hay manera de ocultar tus miedos No es cuestión de ser el mejor No habrá lugar para ocultarme Tú estás detrás y al final Tu dulce voz viene y va, no me deja olvidar Tu dulce voz otra vez prometiendo volver Ya no hay razón para estar en el mismo lugar Tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel Hoy me ofreces el placer que nunca rechacé Y no sé comprender Respiro el cielo de tu cuerpo Hoy muero en el deseo por tu calor Sigues aquí en mis sueños Tú estás detrás y al final Tu dulce voz viene y va, no me deja olvidar Tu dulce voz otra vez prometiendo volver Ya no hay razón para estar en el mismo lugar Tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel No pienses que esta vez No pienses que esta vez duele no tener algo que sea tuyo Es fácil ser un recuerdo Es fácil ser un recuerdo Tu dulce voz otra vez Tu dulce voz otra vez prometiendo volver Ya no hay razón para estar en el mismo lugar Tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel Como ese voz otra vez pretende encender mi piel Como ese voz otra vez pretende encender mi piel Quro de sacar una necesidad Nación sola sola vez Saber sana, no pensaban $u1. que quesan No pensaban, un resentSi Able parte adecuada, no pensaban Es skeletons que destru如 big کے Su discharged uży El espúrido delרא Día Llor a Fulí ¡Suscríbete al canal!